Saludos, a petición de una de nuestras fieles amigas, les estaré mostrando esta bella planta, no te lo puedes perder. Como base introductoria de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, esta hermosa planta lleva conmigo más de 10 años, entre cultivos y cultivos la he mantenido viva en mi jardín. Me enamoré de ella por sus hojas, luego de colocarla en maceta y de verla crecer, un día en la mañana me acerco y veo que chaflores, me he quedado con ella desde ese día, me pareció rara y bonita a su vez. Tenía inconvenientes en cuidarla porque es muy poca conocida en los jardines, ya que casi nadie sabe cuáles eran sus exigencias. Tuve serios inconvenientes para cultivarla, pero luego aprendí y ya no la pierdo. Así que vamos a hablar hoy de la planta cainferia o violeta de Asia, conocida además como la mancha plateada o jengibre de pavo real. Esta planta pertenece a la familia de las cingibreáceas, originadas del sudeste asiático. Esta planta suele ponerse difícil en épocas de invierno. Ella desarrolla su follaje y flores en primavera-verano, lo que para el invierno suele ser un poco difícil. Me favorece el cultivarla en maceta, lo que hago es resguardarla en temporada de frío o lluvias abundantes. La coloco debajo de árboles que proporcionan sombra y me aseguro de que tenga la humedad que necesita. La cainferia o violeta de Asia, en su base estructural, se reconoce principalmente por el follaje decorativo. Es una planta herbácea. Tiene una altura de 8 a 12 pulgadas. Cuando escuché que se decía de ella que era un jengibre, noté que es una planta rimatosa. Sus raíces se describen así. Es un jengibre amante de la sombra. Las hojas elaboradamente rayadas de la planta cainferia, las hojas tienen una diminuta capa de pelos que la hacen atractiva. Parece tela de pana. Las mismas presentan manchas de diferentes tonos verdes. Y en el envés de la hoja tiene una coloración verde uniforme. Estas se encuentran en diferentes formas y tamaños, a causa de la sombra en la que debe de ser colocada. Esta y otras características del jengibre pavo real, el que a veces también se le otorga el nombre de hosta de sur, la hace una planta espectacular. En cuanto a las raíces rizomatosas de esta planta, no deben de profundizarse mucho en el sustrato, ya que los rizomas necesitan aireación, porque de lo contrario podrían perjudicar el desarrollo de la planta. En cuanto a sus flores, son pequeñas y de color púrpura. Algunos ejemplares blanco-lavanda. Además de esto, te estoy mostrando dos tipos de cainferia. Una capaz de dar floración todos los días, en primavera y verano, desarrollando de 3 a 5 flores. Las que son de corta duración y muy sensibles a su vez. La otra planta, que puede realizar la misma cantidad de flores, pero desde la base de un pistilo, ligeramente observable. La cual también es bueno mencionar que sus hojas no son caídas, como en el caso de la cainferia pulcra, sino que se anteponen al tronco base, pero ambas iguales de elegantes y delicadas. Esta recibe el nombre de cainferia galanga. El mantenimiento de las plantas caenferia es sencillo, aunque cuando decimos que es sencillo el mantenimiento de las plantas, no alegamos descuido, sino que cualquier persona dedicada a la jardinería puede cuidar de ellas. Esta planta es delicada, ya que podría desaparecer sin dejar rastro de sus raíces tubulares. La iluminación correcta para esta pequeña planta es a semisombra, o mejor explicado, a sombra total. La expresión semisombra es porque conocemos que todas las plantas de flores necesitan recibir algunos rayos de sol por la mañana para florear, pero nuestra cainferia no puede recibir rayos de sol, ya que sus hojas se quemarían. En climas más cálidos, el cultivo de lo que se llama también jengibre de pavo real, pudiera colocarse en una parte sombreada del jardín y con riegos moderados. A pesar de preferir la sombra, la cainferia se conoce como una planta de clima tropical o subtropical. Lo básico en este caso es no encharcar el sustrato, mantenerla en un ambiente fresco, pero seco. Como les había dicho antes, puede perder el follaje en invierno y resurgir a través de los rizomas que quedan en el sustrato cuando el ambiente esté adecuado para ella. El jengibre pavo real, dentro del género de la cainferia, existen varias especies, todas nativas de Asia. Podemos reconocer en este video instructivo del canal mi diario de Jardín, al jengibre pavo real cainferia pulcra. Es el ejemplar que he colocado debajo de mi planta de mango. La cainferia galanga, esta que te estoy mostrando en maceta, es muy conocida por la forma de sus hojas. Como cultivar la cainferia o pavo real, se multiplica fácilmente por división de rizomas. Esto se realiza durante el invierno, cuando la planta entra en lo que se llama el periodo de reposo. Así tendremos hermosas violetas de Asia en primavera. Para cultivar esta planta, tomaremos de la planta madre algunos rizomas que notaremos que se encuentran en adecuada formación para ser trasplantados. Los mismos deben ser colocados en un sustrato orgánico adecuado para ella. Al colocar los rizomas, debe de haber una separación de una planta u otra, ya que se reproducen con mucha facilidad. No debe de ser introducido en el sustrato a profundidad, debido a que los mismos encuentran la formación dentro del sustrato y su posicionamiento. Además, si por alguna razón lo hemos sumergido mucho en el sustrato, estos podrían llegar a ahogarse y podrirse. Podrían traer hongos o cochinillas. La vamos a colocar en un lugar que proporcione sombra. Algunas variedades pueden aguantar el sol, pero este ejemplar que tengo, prefiere buena sombra. Que le debemos colocar con un sustrato orgánico. Le gusta uno que contenga hongos de lombriz u otros compuestos orgánicos, con buena permeabilidad. Para ello colocaremos trozos de hojas secas y desinfectadas con la infusión de canela. Además, le colocaremos tierra orgánica en la maceta, donde la pondremos a drenar muy bien. Esta planta, que tiene unos rizomas bien definidos, deben de ser separados e irlos colocando no muy profundos, para que puedan desarrollarse bien. Ya que los mismos pueden podrirse por el proceso de la planta. Esta planta y la samioculca, que te he mostrado en un video anterior, requieren un sustrato ligero para poder crecer y no ahogarse. Las plantas de jengibre pavo real, deben crecer fácilmente, incluso compitiendo con las malas hierbas. Lo que más me gusta de ella, es que no sufre por las plagas o enfermedades. Aunque si tenemos que revisarle las hojas, a causa de las babosas. Pero para ello le colocaremos, cáscaras de huevos triturados. Gracias por ver este video. El cuidado de las plantas cae en feria, es una planta hermosa y de larga duración, si le damos los cuidados adecuados. Espero que te haya gustado. Gracias por compartirlo. Y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este. ¡Gracias!